Continuamos en el por hoy en Ser Madrid Norte, en esta mañana de miércoles en la que también está con nosotros el que ha sido candidato por el Partido Popular en estas elecciones en Colmenar Viejo y también vencedor, porque como les hemos venido contando, el Partido Popular fue el partido más votado se quedó a muy poquito de conseguir la mayoría absoluta. Carlos Blázquez, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Que queda ahí a lo mejor esa cosa, ¿no? Es decir, lo rozaron, esa mayoría absoluta, resultados muy buenos, pero quizá a lo mejor queda esa espinita un poco, ¿no? Los resultados la verdad es que han sido excepcionales para el Partido Popular, no solo de Colmenar Viejo, sino de la Comunidad de Madrid en Colmenar Viejo también. Y estamos muy contentos y muy satisfechos porque al final, bueno, pues yo creo que ha obrado la cordura, ¿no? Y ese mensaje de ilusión, ese mensaje de trabajo, de equipo que hemos preparado frente a alternativas que lo único que sabían es criticar, en algunos casos sin mucho fundamento y en otros sin ofrecer alternativas. Y yo creo que eso la gente lo entiende cada vez más. Cuando tú presentas un partido preparado con un equipo fuerte, con un programa fuerte, con un programa realista y que ilusiona, pues yo creo que la gente lo entiende mejor que la crítica desesperada, como muchos partidos han hecho, ¿no? Siempre queda el haber sacado más, evidentemente, nos hubiera gustado llegar a esa mayoría absoluta, pero yo creo que tenemos que estar muy contentos y muy satisfechos con estos resultados. Esto, claro, evidentemente lo que pasa es que les obliga a ver el futuro con dos posibilidades, ¿no? Y en este caso sería, pues, gobernar ustedes en solitario, sin tener esa mayoría, o buscar algún tipo de pacto de alianza con otro partido. En este caso, las posibilidades, me imagino, que se reducen, ¿no? A Vox, no sé ahora mismo, si lo tienen sobre la mesa, si han empezado a hablarlo, ¿en qué punto estamos en ese sentido? Bueno, yo soy una persona que me gusta madurar las decisiones, ¿no? No me gusta tomar las decisiones de la noche a la mañana. Creo que hay que ver bien cuál es el mensaje electoral, analizar muy bien los resultados. Creo que es bueno escuchar lo que tienes a tu alrededor, todo lo que tienes a tu alrededor, hay que estar siempre escuchando y conformar en base a eso una opinión. Yo no me cierro a nada. Yo creo que no tengo barreras ni líneas rojas para pactar con absolutamente nadie. Creo que lo importante en política municipal es sacar adelante todos esos proyectos que, en general, presentamos a la población y que lo que interesa es que el municipio de Colmenar Viejo siga avanzando. Y, bueno, pues en los próximos días, por supuesto, nos reuniremos o convocaré a los, como lista más votada, convocaré a los candidatos de los otros partidos para que me den su opinión también, para escucharles, y que me cuenten cuáles son sus planes o cómo ven el futuro de Colmenar Viejo. Y con todos los elementos encima de la mesa, pues se ha tomado la mejor decisión y yo quiero tomar la mejor decisión, no para mí, no para el Partido Popular, sino la mejor decisión para Colmenar Viejo. ¿Y tiene pensadas ya también reparto, en este caso, de concejalías o de momento no? Pues en esto yo siempre digo que vamos como el Atleti, partido a partido. Lo primero era ganar las elecciones, se han ganado con un resultado excepcional. Lo segundo es escuchar y ver la conformación de las mayorías y constituir el ayuntamiento. Y la fase siguiente será ver quién coge, qué concejalías, ¿no? Y cómo se conforma ya todo el ayuntamiento. Pero para eso primero tenemos que saber si realmente lo vamos a hacer con unos, con otros, o vamos solos en este camino. Solemos preguntar, pues, primeras medidas que se van a tomar. Bueno, en este caso creo que es más sencillo, ¿no?, porque usted conoce el ayuntamiento por dentro, conoce la situación también actual, ¿no?, tanto económica como de muchas otras cuestiones. No sé si por eso es más sencillo, ¿no?, este proceso, digamos. Sí, te tengo que dar la razón, ¿no? Es decir, yo no soy una persona ajena. Yo, de hecho, en esta campaña lo que he vendido es, sobre todo, formación y experiencia. A mí no me es ajeno nada de la política a la cual creo que he pasado por muchas concejalías. Tengo diferentes experiencias en diferentes departamentos. Y eso, al final, me da una visión muy completa de qué es lo que es necesario ahora. Y esta constitución de los ayuntamientos para mí no me da, es decir, no me quita el sueño. Es algo que está totalmente en mi cabeza cuáles son los pasos que tenemos que dar y en qué momentos. Con lo cual, bueno, pues lo afronto con tranquilidad, con normalidad y como simplemente un paso más en este procedimiento. Y dice ideas. ¿Y qué es lo que quieres hacerlo primero? Bueno, pues la verdad es que estoy deseando constituir el Ayuntamiento del 17 y ser alcalde ese día para... Uno de los que más ilusión me hace es, por fin, ponerme a trabajar para hacer ese centro de mayores en el casco histórico. Me hace mucha ilusión. Creo que los más mayores lo necesitan y nos vamos a poner a trabajar corriendo con ello. Y junto con el plan general o la plaza de toros son cosas que para mí son fundamentales. Creo que hay que transformar Colmenar. Creo que hay que buscar espacios de convivencia, espacios donde se puedan organizar eventos que ahora no los tenemos. Con lo cual, por ahí irán los tiros seguramente. Hemos hablado, evidentemente, de posibles alianzas o, bueno, una situación en la que usted gobierne. En cualquier caso, después de estos resultados electorales, ¿está tranquilo en el sentido de que cree que va a ser, a pesar de que, lógicamente, va a tener la oposición trabajando, pero está tranquilo con estos resultados de decir que va a ser una legislatura en positivo, la vez de esta manera? ¿Cree que va a ser sencillo la relación con el resto de partidos? Bueno, pues yo la verdad es que confío mucho en los portavoces de todos los grupos políticos que han obtenido representación. Podemos diferir ideológicamente y en algunos casos diferimos mucho. Yo soy, o por lo menos me defino como liberal matizado. Es verdad que no soy absolutamente liberal, pero sí creo mucho en el liberalismo y creo que el liberalismo resuelve muchos de los problemas que hoy día a nivel nacional tenemos y que Sánchez se opone a todo eso. Pero confío mucho en todos los portavoces. Creo que son personas que se puede hablar con ellas, se puede tomar un café con ellas y cuando eso se puede hacer, se pueden sacar cosas adelante. Siempre se encontrarán puntos de interés común y esos puntos de interés común serán puntos en los que con Menar Viejo avance. Entonces yo sí que lo afronto con bastante ilusión y esperanzado en que la relación con todos ellos va a ser excepcional. Pues tendremos que esperar un poquito más para saber finalmente cómo se compone el ayuntamiento pero estaremos pendientes lógicamente y seguiremos hablando para que nos lo cuenten cuanto sea posible, cómo se constituye, concejalías, todas estas cuestiones que a los vecinos y vecinas de Colmenar Viejo es seguro que les interesa muchísimo. Y Carlos Vázquez, enhorabuena por el resultado, gracias por estar con nosotros y lo he dicho, seguiremos hablando. ¿Ves que lo dejo como una película de suspense que hasta el final vamos a tener ahí? Pero está bien, así me vuelves a llamar y vengo a verte otro rato. Muchas gracias. Así lo vemos. Gracias. Hasta luego.